En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesas de todo corazón haberte ofendido. También me pesas porque puedes castigarme con las penas del infierno. Te ofrezco mi sufrimiento como expiación de mis pecados. Propongo confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta. Ayudado de Tu gracia, propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas del pecado. Amén. Oración. Oh glorioso apóstol San Judas, siervo fiel y amigo de Jesús, El nombre del traidor que entregó a Tu querido Maestro en mano de sus enemigos ha sido la causa de que muchos te hayan olvidado. Pero la Iglesia te honra e invoca universalmente como patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mí que soy tan miserable y ajuso. Te ruego de ese privilegio especial a Ti concedido de socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Venga mi ayuda en esta gran necesidad para que reciba los consuelos y socorro del cielo de todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos, en especial en este problema que me aqueja. Y para que bendiga a Dios contigo y con todos los escogidos por toda la eternidad. Te prometo, glorioso San Judas, acordarme siempre de este gran favor y nunca dejaré de honrarte como a mi especial y poderoso protector y hacer todo lo que pueda para fomentar Tu devoción. Amén. Letanía de San Judas Tadeo Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyeno. Cristo, escúchano. Oh Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Oh Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Oh Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. San Judas, pariente de Jesús y María. Rueda por nosotros. San Judas, que viviendo en la tierra fuiste digno de ver a Jesús y María, de gozar de su compañía. Rueda por nosotros. San Judas, elevado a la dignidad de Apóstol. Rueda por nosotros. San Judas, que tuviste el honor de contemplar a Tu Divino Maestro, humillarse y lavar tus pies. Rueda por nosotros. San Judas, que en la última cena recibiste la Sagrada Eucaristía en las manos de Jesús. Rueda por nosotros. San Judas, que después del profundo dolor que te causó la muerte de Tu Querido Maestro, tuviste el consuelo de contemplarlo, resucitándote entre los muertos y de asistir a su gloriosa ascensión. Rueda por nosotros. San Judas, que fuiste lleno del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Rueda por nosotros. San Judas, que predicaste el Evangelio en Persia. Rueda por nosotros. San Judas, que hiciste grandes milagros con el poder del Espíritu Santo. Rueda por nosotros. San Judas, que volviste la salud del alma y del cuerpo a un rey idólatra. Rueda por nosotros. San Judas, que hiciste callar a los demonios y confundiste sus oráculos. Rueda por nosotros. San Judas, que pronosticaste a un príncipe débil una paz honrosa con su poderoso enemigo. Rueda por nosotros. Rueda por nosotros. San Judas, que quitaste de las serpientes mortíferas el poder de dañar al hombre. Rueda por nosotros. San Judas, que despreciando las amenazas de los impíos, predicaste valerosamente la doctrina de Cristo. Rueda por nosotros. San Judas, que sufriste gloriosamente el martirio por amor a tu divino Maestro. Rueda por nosotros. Rueda por nosotros. Rueda por nosotros. Rueda por nosotros. Citar tu opinión. Ayúdame en mi aflicción Que por tu intercepción así los sacerdotes como el pueblo fiel de la iglesia Reciban un celo ardiente por la fe de Jesucristo Te rogamos hoy Que defiendas al soberano pontífice y alcance la paz Y la unidad a la iglesia santa Te rogamos hoy Que los paganos e incrédulos se conviertan en la verdadera fe Te rogamos hoy Que la fe, la esperanza y la caridad aumenten en nuestros corazones Te rogamos hoy Que nos veamos libres de todos los malos pensamientos y de todas las asechanzas del demonio Te rogamos hoy Que nos guardes de todo pecado y de toda ocasión de pecado Te rogamos hoy Que nos defiendas a la hora de la muerte contra la furia del demonio y de los malvados espíritus Te rogamos hoy Ruega por nosotros para que antes de la muerte espiemos todo nuestro pecado con sincero arrepentimiento Y la recepción digna de los santos sacramentos Ruega por nosotros para que alcancemos un juicio favorable Ruega por nosotros para que seamos admitidos en la compañía de los bienaventurados Para gozar de la presencia de nuestro Dios eternamente Ruega por nosotros Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Óyenos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Ruega por nosotros San Judas Tadeo para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo Amén Oración a Dios Todopoderoso Señor Dios Todopoderoso Tú nos has traído a salvo al principio de este día Defiéndenos en ella con tu poderoso poder Para que hoy no caigamos en pecado Sino que todas nuestras palabras sean dichas Y todos nuestros pensamientos y acciones Dirigidas de tal manera que siempre sean agradables a tus ojos Por Cristo nuestro Señor Amén Cuarto día de la novena a San Judas Tadeo Fe en San Judas Tadeo Fe se te pide y vida recta Dice la imitación de Cristo No elevado entendimiento Ni el profundizar los misterios de Dios Si no entiendes ni alcanzas las cosas que están debajo de ti ¿Cómo comprenderás las que están sobre ti? Sujétate a Dios y humilla tu razón a la fe San Judas siguió con fidelidad y con fe ardiente el llamamiento a la vida penosa del apostolado Que le hizo su santo que le hizo su santo primo nuestro Señor Jesucristo Y aunque era pariente tan cercano de Jesucristo Le reconocía como su maestro Señor e hijo de Dios En el amor de Dios Y exhorta a los fieles a que no olviden los avisos y enseñanzas que les había dado los apóstoles Y que le guarden de los falsos profetas e impostores que habían de venir al mundo Si de verdad quieres merecer la protección de este santo apóstol San Judas Tadeo Guarda firmemente tu fe Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración final Gloroso apóstol San Judas Tadeo El amor a nuestro Señor Jesucristo te llevó A entregarte como víctima Sufriendo el martirio en la predicción del Evangelio Te pido la gracia de amar a Jesús Sobre todas las cosas de este mundo Y si fuera la santísima voluntad de Dios Dame la gracia que ardientemente te suplico en esta coronilla Amén Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Bendícenos en tu reino Hagas así en tu voluntad Que en la tierra como también en los cielos Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Así como también nosotros perdonamos A todos los que nos ofenden No nos dejes caer de la tentación Y de todo mal Amén Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Bendícenos en tu reino Hagas así en tu voluntad Que en la tierra como también en los cielos Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Así como también nosotros perdonamos A todos los que nos ofenden No nos dejes caer de la tentación Bendita tú eres de la tierra como también en los cielos Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, Madre de Dios Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Gloria al Padre y al Hijo Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amén